Sofía tiene un esposo. Sí, el viaje no se cancela. Solo se aplaza un poquito. No, Sofía. Su marido sí resulta igualito a mi defunto Alberto. Sofía tiene una amiga. Es un prevenido y un terco. Se ve divina, carajo. Mañana sí salimos. Sofía tiene un sueño. A usted no le gusta hablar mucho, ¿no? Algo nos inventamos para llegar hasta allá. Sofía y el terco. No se la pierda. 3 de agosto solo en cines.